La 7 con 47 minutos, que gusta saludarlos nuevamente con toda la información del tiempo y vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 18 grados en el centro de la ciudad, en el aeropuerto 15 de humedad, 27%. Tenemos también el sistema frontal número 58 en parte del norte y noreste de la república, que como ya sabemos siendo impulsado por una masa de aire frío genera bajas temperaturas matutinas. Sin embargo, también vemos en los mapas de pronóstico, nos esperan lluvias de moderadas a fuertes para el día de mañana, hoy por la tarde y noche, así como los próximos días, pueden ser de moderadas a fuertes en el noreste del país, pero también aquí en el estado de Jalisco, así que vamos tomando precauciones. Vemos por lo pronto en Aguascalientes, Zacatecas y Morelia, tenemos temperaturas máximas de 28 y 32, cálida también en Guanajuato de hasta 31, en Durango sube a los 32 y en Colima se llega a los 35 grados. Aquí en el estado de Jalisco, un cielo parcialmente nublado a lo largo de la tarde y noche, las temperaturas máximas como sean entre los 32 y los 33 para Colotlán, Laos de Moreno y Ciudad Guzmán, con mínimas de 14 para el día de mañana, en Puerto Vallarta una máxima de 31, y aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima de 33, a la noche ser de 100 a los 23 y como vemos los próximos días es donde existe la posibilidad de lluvia, esta puede ser de ligera moderada a lo largo de la tarde y noche para el día de mañana jueves, y viernes donde las temperaturas como sea también continúan bastante altas entre los 30 y los 32 grados. Quédense con nosotros que aún no hay más información aquí en las Noticias GDL.